¿De qué se arrepiente Mario Villanueva, como gobernante de Quintana Roo, lo que hizo y lo que dejó de hacer? ¿De qué se arrepiente? Pues bueno, tuve errores, desaciertos. Arrepentirme en sí, pues no puedo decirle que pude haber hecho más. Estoy en una condición difícil, como saben, por diferencias que tuve con el presidente. Esto me llevó a algo que nunca pensé, a darme cárcel como un castigo inmerecido, porque se ha demostrado mi inocencia claramente. Pero fue un error político lo que lo llevó a donde está. Sí, pero fue un error meditado. O sea, yo decidí cometer ese error. Me opuse al presidente Zedillo, porque de otra manera yo no hubiera logrado hacer muchas cosas. Y es que ahorita las comentamos. Pero quiero llegar al porqué de un posible arrepentimiento. Sería por el sufrimiento que... Cuando llegué a este lugar, a esta casa, en junio del año pasado, pues después de que me recibieron mis hijos, mi esposa, me quedé, fue cuando comimos huevito con frijol, que luego mi hijo Mario sacó ahí la foto y se volvió viral. Desvelado como soy, después de que mi esposa se fue a dormir a las 12 de la noche, un poco después, subí, abrí la puerta de la recámara y fue un impacto muy fuerte para mí. Ver a mi esposa acostada sola y me vino a la memoria que había vivido sola más de 20 años, luchando por apoyarme, por apoyar a mis hijos y esperándome sola en esta casa. Tal vez debiera arrepentirme de... Por mi familia de que lo que hice provocó toda esta separación de tantos años y tanto sufrimiento y la pérdida de tanto patrimonio, pero ya está hecho y tal vez lo volvería a hacer porque hubieron logros que de otra manera no se tendrían. ¡Gracias!